Por cierto, que decían por ahí, no sé si escucharon, que había una brisita por América Latina. Bueno, se convirtió en un huracán, un huracán en Bolivia que están protestando por sus derechos en la calle, por cierto. Por una elección libre. Y un abrazo al pueblo de Bolivia que exige sus derechos. Casualmente, ¿lo han escuchado? Elecciones libres. Elecciones presidenciales libres. ¿Lo han escuchado? Un abrazo a todos los luchadores, dirigentes, líderes de Bolivia, sobre todo a sus ciudadanos que están exigiendo como nosotros nuestros derechos en la calle y lo vamos a seguir haciendo.